Maricarmen, 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 Godoy. Desde New Haven, Connecticut, para toda la comunidad hispanoparlante en el mundo, en vivo con Maricarmen, Godoy, a través de la Voz Ispara de Connecticut, 103.5 FM Estéreo, y la Voz Radio TV en Facebook Live. Noticias, entrevistas, música y comentarios del quehacer informativo local, nacional e internacional. Para nuestra audiencia que nos sintoniza en todas nuestras plataformas digitales, triple W, la Voz Hispana de Connecticut, frecuencia modulada y redes sociales. Un cordial y afectuoso saludo a nuestra amable audiencia que hoy nos hace el favor de acompañar con su sintonía. Saludamos a toda Iberoamérica, afectuosamente mi compañero en el Control Master, William Cotrina, su editor general, Abelardo King, y yo, Maricarmen, Godoy. Bienvenidos. Estas son las principales noticias que hicieron titulares en esta semana y que toman la atención de los medios anglosajones del Estado y la versión digital e impresa de la Voz Hispana de Connecticut. No sin antes saludar a todas las mujeres del mundo, quienes celebramos el Día Internacional de la Mujer. Además, queremos saludar a don Jesús Sánchez de la compañía Bengal USA Taxis de New Haven, quienes piden que se respete la Ley de Seguridad Pública del Estado y las rutas a esta clase del volante por el gobierno. Además, saludamos a doña Angélica Durel, directora ejecutiva de Intempo, quienes están próximos a presentar el concierto anual Cruzando las Culturas, a María Antonieta Can, Nathalie Ocampo, Isabel Imbrongo y Cristina Soto, que realizarán la tercera cumbre de la mujer 2020 con el tema Emprendimiento y Liderazgo. Saludamos también a Alonso Máximo, que está organizando la Expo Novias y Quinceañeras 2020. Y tenemos la presencia estelar de Mauricio Callejas, artista salvadoreño que nos visita desde Texas, que en este momento tendremos el estreno mundial de su tema, Le Falta Salir en Ritmo de Rumba Pop. Y oiga bien, si usted vive en Kenérico, de esto le interesa, arranca nuevo programa de ayuda a inmigrantes que van a la corte. El pasado sábado, la organización Si Fines de Lucro, Make the Road, con sede en Bridgeport, organizó su primer entrenamiento de capacitación a voluntarios para apoyar y acompañar a los miembros de la comunidad inmigrante que necesita asistir a audiencias de inmigración, registro de ICE y fechas de corte. Con un total de nueve, veinte voluntarios fueron capacitados para proporcionar este servicio y ahora están listos para acompañar a los miembros de la comunidad de inmigrantes locales a las fechas de corte. Sobre todo ahora que en Kenérico, ICE está habitualmente acechando, arrestando y deteniendo a los miembros de la comunidad que se presentan a citas regulares de la corte. Si usted quiere saber más sobre cómo le pueden ayudar para acompañarle cuando usted tiene una cita en la corte, puede llamar a Sonia Hernández al 646-624-1090. Repetimos, si usted tiene que ir a la corte y necesita estar acompañado, puede ir a Make the Road llamando al teléfono 646-624-1090. Con esta preocupación del coronavirus, la diócesis de Kenérico toma precauciones debido a que hay 90 mil casos confirmados de coronavirus en todo el mundo, según un informe del miércoles por la Organización Mundial de la Salud. Las iglesias toman medidas para proteger a sus ingreses, lo que incluye no recibir la comunión en la lengua y sugerir que no haya contacto físico durante el signo de la paz durante la misa. El obispo de la diócesis de Bridgeport, Frank Kajani, pidió a sus sacerdotes que dejen de ofrecer la sangre de Cristo, es decir, el vino, en la misa y que den hostias bajos en gluten para las personas con alergia. En lugar de estrechar la mano ante el signo de paz, se les ha dicho a los pastores que lo digan a los feligreses que usen otro gesto, como un movimiento de cabeza, una sonrisa o un saludo pronunciado. Los pastores también han recibido luz verde para omitir el llamado a un intercambio de signos de la paz. Los tinajeros del agua serán cambiados constantemente y los líquidos de sanitario para las manos estarán a la entrada de todas las iglesias del Estado. Y si usted vive en New Haven, esta noticia es de interés público. Justin Elliker, alcalde de New Haven, propone, oiga muy bien esto, un aumento de impuestos del 3.56%, la eliminación de 80 posiciones de policías y la restauración de tres departamentos. El alcalde ha propuesto un aumento de impuestos, docenas de recortes a puestos de policías y bomberos de la ciudad, que actualmente están vacantes, y una restauración de tres departamentos municipales en su recomendado presupuesto general de 569.000.000 de dólares. Ellicate defendió el aumento de impuestos, propuestos como una medida modesta, pero necesaria, obligada por los intentos de su administración de superar un déficit estructural de aproximadamente 45 a 50 millones de dólares, herredado de sus predecesores. La concejal más joven del país busca la presidencia del Partido Demócrata. Eloisa Meléndez, nacida en Norwal, de ascendencia Colombo, puertorriqueña, ahora en sus 26 años, quien fuera la concejal más joven de los Estados Unidos, con apenas 18 años, hoy busca la presidencia del Partido Demócrata de Norwal. Como presidenta, estaré comprometida a garantizar que nuestros miembros elegidos reflejen la diversidad de nuestra ciudad y que continuemos eligiendo demócratas calificados y comprometidos para las oficinas municipales, estatales y federales, subrayó en una carta pública dirigida a sus coidearios. La policía hispana rescata a una mujer de un vehículo que se estaba incendiando. La ciudad de Bridgeport otorgó el grado de héroes a varios oficiales de policía quienes salvaron a una mujer de morir en un incendio de automotor y a un hombre de suicidarse lanzándose de un puente. El pasado martes, la oficial de policía de origen hispano, Kathleen Ramírez, se topó con un auto NBA que se estaba incendiando con una ocupante adentro. La oficial intentó sacar al ocupante a través de la ventana del lado del pasajero. En ese momento llegaron a la zona de la escena varios oficiales y como equipo empujaron el vehículo que estaba rodando en llamas. Al poco tiempo, los oficiales pudieron sacar a una mujer que estaba dentro del carro a través de la ventana del pasajero y llevarlo a una distancia segura mientras el vehículo se vio envuelto en llamas. Mire usted. Y el coronavirus está causando estragos en nuestra comunidad. Un estudiante de la Universidad de Quinnipiac dice que no fue examinada por la coronavirus en el aeropuerto John F. Kennedy después de regresar de Italia. Sidney Reynolds, un estudiante de posgrado de la Universidad de Quinnipiac que está también estudiando una maestría en Italia, voló a Connecticut desde Roma preocupada por la propagación del coronavirus. Sin embargo, digo que no fue revisada por el virus en el aeropuerto Kennedy ni tampoco en Roma y compartió su preocupación de que en el público estadounidense está supremamente mal informado o confundido sobre el nivel de prevención y detención que se está llevando a cabo sobre el virus. La Universidad de Quinnipiac, sin embargo, aconsejó a sus 29 estudiantes que están en Italia estudiando que regresen a Connecticut por preocupación. De regresar, los estudiantes no ingresarán al campus universitario, sino que deberán estar en su casa en cuarentena. Taller para tratar temas de seguridad en la industria. Los graduados del programa de liderazgo Personas Fortaleciendo Personas de la Universidad de Connecticut invitan a participar en el taller OSHA Industrial General with Certification, es decir, un taller de industria que se llevará a cabo sobre los sábados 14 y 21 de marzo del 2020 de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el edificio del Government Center localizado en 888 de Washington Boulevard. Esto es en la ciudad de Stanford, dirigido a los trabajadores que realizan, oiga bien, si usted está en esta industria, trabajos de limpieza en oficinas o alquiler de sitios comerciales, que también son trabajadores de área de atención de pacientes y todo el área de la salud. Trabajadores de salones de belleza. Y los temas a tratar son cómo trabajar en zonas industriales para estar bajo los códigos de seguridad. También se invita a los trabajadores de fábricas, bodegas de almacenamiento y distribución. Y están abiertas las inscripciones gratuitas para aprender a nadar. El Departamento de Parques y Recreaciones de Bridgeport invita a inscribirse a las clases de natación gratuita a nivel participante a niños de 5 a 10 años de edad en la Escuela Blackman, ubicada en 425 Thorn Street. Si usted quiere que sus niños vayan a aprender a nadar y si están en la edad de 5 a 10 años, usted puede llamar al Departamento de Parques y Recreaciones al 203-576-7233. Nuevamente repito, 203-576-7233. Y unos esposos médicos pagan más de 4.9 millones de dólares por cobrar por medicinas que nunca dieron a sus pacientes. Los esposos médicos Crispín y Antonieta Avarientos de su clínica ubicada en Middletown recetaban medicamentos que eran prescritos para ser inyectados, los mismos que después de ser medicados eran reembolsados por Medicaid o Medicare, a pesar de que no fueron dados a sus pacientes. El doctor Crispín Avarientos y su esposa, la doctora Antonieta Avarientos, han celebrado un acuerdo de solución civil con los miembros del gobierno federal y estatal donde pagarán, escuche bien esta cantidad, 4 millones 927 mil 903 dólares para resolver las denuncias por violar las leyes federales y estatales de reclamos falsos. Hispano es condenado a 7 años de prisión por distribuir heroína y armas. John Durkan, fiscal del Distrito de Conérico, anunció que Rafael Arroyo, de 35 años de edad, residente de Hartford, fue sentenciado por el juez del Distrito Alvin Thompson a 84 meses de prisión, seguido de 3 años de libertad supervisada por delitos de distribución de narcóticos y posesión de armas de fuego. Arroyo ha estado detenido desde su arresto el 23 de septiembre del 2019. Se declaró culpable de encargo de posesión con la intención de distribuir heroína y cocaína y un cargo de posesión de armas de fuego para promover un delito de tráfico de drogas. Soy estrella, yo soy maya, yo soy hija, soy el sol. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué lugar del mundo usted nos esté sintonizando. Les damos la bienvenida, estamos en vivo, ya tenemos la presencia estelar de todos nuestros participantes y vamos a empezar con don Jesús Sánchez, también nos acompaña, está sentadito, don Alonso Máximo de la Expo Feria de Quinceañeras y Novias, quien hace unas semanas atrás estuvo en el desfile de Miss Universo participando con sus diseños, era Miss Honduras, ¿verdad? Miss Nicaragua estuvo participando. Mientras tanto, don Jesús, como está don Mauricio Callejas, artista salvadoreño que reside en Texas, quien nos ha dado la oportunidad de este día estrenar su tema, se encuentra en una sala de la voz hispana junto a Angie Durel, ensayando unos temas para engalanar la fiesta en honor a la mujer. Don Jesús, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. ¿Será que usted se puede poner los audífonos para escucharnos mejor? Sí, sí, seguro. Seguro que sí. Don Jesús, hace dos semanas atrás tuvimos la presencia de activistas que estaban hablando sobre que Uber y la compañía Life Hat no están siguiendo los códigos de seguridad pública ni tampoco la ley de seguridad pública ni tampoco están respetando la ley municipal de trabajar en distritos, es decir, que cada sector tiene un lugar y un espacio definido para, es decir, los choferes para transitar. ¿Qué está sucediendo en este momento en la clase del volante, los taxistas que por años han transportado al público y que en el caso de ustedes la ciudad de New Haven, así como a otros taxistas, les ha dado la estación de trenes y distritos específicos para circular? ¿Qué problema tienen en este momento y cómo están tratando de trabajar para que la seguridad pública de la ciudadanía pueda estar, obviamente, bajo los códigos de seguridad? Bueno, bueno, este, muy buenos días a la audiencia, que el Señor los bendiga mucho, aquí presente Jesús Sánchez, aquí para servir. Bueno, la verdad es que esto se está transformando en una forma de monopolio que se llama, eso es ilegal en el Estado, antitrust, no sé cómo se dice en español, pero este, muchas, muchas violaciones. El acta de seguridad. Sí, este, antitrust. Sí, el acta de seguridad pública. Gracias. Bueno, este, está pasando que... No se está siguiendo el acta de seguridad pública, es lo que usted quiere decir. Eso es lo que quiero decir. O sea, hablemos. Primerito, cuando hablamos del acta de seguridad pública, esto significa que el gobierno determina regulaciones de transporto en las compañías de taxis y en las compañías de transportación pública, es decir, de buses y de pequeños transportes que dan para las personas con pacientes. Sí, en general la transportación pública. La transformación pública. La página número 3 en la sección B. Ya. Entonces, en base al acta de seguridad, la sección B, ¿qué es lo que dice? Ahí la sección B dice que el comisionado puede suspender, revocar o rechazar o renovar una registración que fue dada a las compañías grandes si el comisionado determina en sección B determina que la red de transporte intencionalmente misled ¿Dónde está misled? Aquí en la B. Olvida, confunde la publicidad. Engaña o defrauda al público, al comisionado. ¿Verdad? Entonces, aquí está engaged si se mete si se... Comprometido. El engagement es el compromiso. Un compromiso de untruthful y misleading advertising. Si es que existe una práctica desleal de publicidad y de... Sí, exacto. Y las regulaciones dice. Y prohíbe la violación. Engaging unfair de deceptive business practices. ¿En qué número está leyendo usted? En el número dos. Engaging any untrustful o misleading. O el número tres. El compromiso es inaceptable en las prácticas de los negocios. Ajá. Ok. Entonces, vamos a ver el número uno, ¿verdad? Misled descibo de fraude de público. Existe, no puede existir un fraude en el comisionado público. Está para velar que no haya fraude en la transportación. Ok, bueno. Ahí hay muchas violaciones como le pude decir. Ahora, vamos a hablar. Vamos a hablar de violaciones de parte de la compañía Uber o usted piensa que es parte de la comisión de transporte que ellos no están haciendo su trabajo. ¿Quiénes están violando la ley? Bueno, no estoy aquí para acusar a nadie de nada. Simplemente para que la voz de los taxistas en New Haven sea escuchada. No quiero incriminarme a mí, mi persona de ninguna forma o manera. Y no he venido tampoco a acusar a nadie de nada. Solamente a que todos vean a contar lo que está sucediendo. Bueno, aquí de acuerdo a este papel ¿De acuerdo a la ley? Sí, a la ley. Ellos están fallando en el número uno y en el número dos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, la compañía gigantes Uber y Lyft. Ok, Uber y Lyft. En esta ocasión ellos son los que están violando. Están violando la ley de transportación pública. ¿Por qué violan la ley de transportación pública? Porque están diciendo que ejemplo, aquí en la página número cuatro, la sección tres, usted puede ver, dice que después de un potencial transportation network company. Después de una red de transportación la red de transportación hay muchos cargos dentro de la ley para preparar. Oh, esto es bien interesante. que existen para poder transportar pasajeros, las compañías tienen que tener funcionando bajo la ley y tienen que hacerse en una red digital y todo tiene que estar bajo control. Hay muchos errores porque los hay, yo sé que hay muchos, inclusive he cogido un taxista que ha venido a recoger a alguien al tren y el pasajero estaba al lado mío, me dice, oh no, espérate, yo no ordené ese carro, yo ordené un carro más grande pero era el taxista, entonces el taxista está haciendo Uber con su taxi o sea, sus propios compañeros y ha dicho, no sé, no aquí en esta ciudad pero yo lo he visto, entonces lo que pasó que eso lo hace mucho no solamente el taxista. La pregunta mía es, no me refiero a sus compañeros de New Haven los que forman su compañía, sino los taxistas su gremio. Sí, un taxista, entonces yo, los mismos taxistas entonces. Exacto, entonces cualquier persona puede decir, yo estoy manejando un Ford Sport y va y hace el taxi con otro carro y eso es ilegal, está violando la ley y eso lo sé y puedo traer mucha gente que pueden testificar de eso. ¿O qué es segundo? Repita por favor, los taxistas tienen dos carros, un taxi de su compañía y un taxi personal que lo usan como Uber. Como Uber pero van y recogen a la gente con su taxi o con cualquier carro, por ejemplo, puede ser yo, tengo dos carros, no soy taxista por ejemplo, yo puedo decir que sí, estoy manejando el Ford Explorer pero voy a recoger a la gente con el otro carro. O sea que yo escucho el mensaje de esa manera operan, ¿no? Sí. Yo soy un usuario, llamo a la compañía de taxis, pido un taxi o llamo a Uber, pido un taxi, escucho. O sea que lo que usted está diciendo es que los taxistas y la compañía Uber y Life tienen en este momento las aplicaciones y usted puede oír los mensajes, entonces usted decide en ese momento qué carro coger para ganar la carrera. Eso sería, ¿verdad? Sería de esta manera. Ejemplo, está pasando mucho. Acérquese al micrófono, por favor. está pasando mucho porque yo lo veo, yo estoy ahí todo el día en la estación del tren. Como le dije, tengo dos carros, yo pongo en Uber o en Lyft que estoy usando este carro, pero en verdad voy a usar otro. Entonces, ellos llaman al teléfono y dicen, oh, sí, me recogen. Entonces, los estoy recogiendo con un carro que no he usado para Uber o Lyft. ¿Me entiende? Entonces, eso está, no puede ser. Ellos no tienen la capacidad de incorporar y tener disciplina con sus choferes. Ellos no están ahí presentes con ellos, ellos están aquí en el teléfono. Ellos no pueden seguir las regulaciones porque están bajo un teléfono. Correcto. Entonces, cualquiera puede hacer lo que le dé la gana y get away with murder pretty much. Entonces, ahí la violación uno que eso, hay pruebas de todo eso. La número dos. O sea, están violando totalmente el acta de regulaciones de transporte. De la comisión, sí. Aquí en el número dos dice la transportación Network Company Driver shall display Transportation Network Company que tienen poner una luz cuando están en activación. En otras palabras, voy a trabajar a Uber, tengo que poner un sign que diga Uber en la mano derecha de la ventana del frente. Debo poner un rótulo. Un logo, un logo, sí. Que dice Uber. Ok, está legalmente en la mano derecha del frente del carro y ellos lo tienen en el medio, arriba, a la izquierda, atrás, tienen signs en todo lugar y eso no puede ser. Eso está en contra de la comisión. Estos son solamente parte de muchas violaciones. Entonces, ahí eso se, tienen luces en todo lugar y que es ilegal. El Estado no permite tener luces en sus carros. solamente le dieron permiso para ponerlo en la mano derecha de la ventana del frente y ellos lo tienen aquí arriba, acá abajo, en el otro lado y eso. Y la autoridad está controlando esto porque esto vendría siendo estos últimos cinco años. ¿Cómo las autoridades están controlando que estos códigos? Bueno, si le puedo decir la verdad un poquito más adelante, si se ve que hay logos y luces en toda parte del carro, dice que legalmente ahí dice que tiene que ser cuando prende tu teléfono y va a buscar un trabajo que tiene que verse de 50 pies. ¿Ok? Ejemplos. Hacer que si un poquito el micrófono para que... Sí, son 50 pies, entonces tengo que ver, poner mi lucecita que estoy trabajando para Uber y que lo vean 50 pies y cuando no estoy trabajando con Uber o Lyft tengo que sacarlo. Entonces, ellos están ya como taxis, ellos se pusieron... Todo el tiempo. Exacto. Entonces, velocidad número 3. Porque son pegables, o sea, ya están pegados en el parabrisa de ellos. Exacto. Son calcamonías. en la mano derecha de la ventana y de por dentro. es verdad. Entonces, esas calcamonías también son ilegales porque deben ser rótulos no pegables. Exacto. Ahora, ¿cómo funcionan los taxis? ¿Qué tienen que tener ustedes? Ustedes tienen ese rótulito de que dice taxi. tenemos el derecho de tener el número de nosotros, de la compañía, tenemos el derecho de... Todo eso está aquí. ¿Ustedes tienen el derecho de tener colores pintados exclusivos? exacto. Todo legal, todo conforme a la ley. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que les pide a ustedes la Comisión de Transporte? Por ejemplo, yo quiero comprarme un taxi y quiero pertenecer a su compañía. Bueno, necesita de tener una cierta cantidad de dinero primero en su cuenta, tiene que tener buena moral. Aquí está todo. ¿Cómo para ser dueño del taxi o para ser chofer del taxi? Para las dos cosas, tiene que tener a buena moral. Aquí le traje los papeles. Póngase el micrófono, por favor. Sí, aquí le traje los papeles con la información para tener una licencia del servicio público. Pero eso es de parte del departamento, no del departamento de transportación, sino del departamento de vehículos de motor. Es decir, ustedes están regidos por el departamento de vehículos de motor y por el departamento de transporte del estado. ¿Qué otra organización? Tenemos que los taxistas que quieran tener taxi tienen que tener un seguro comercial que les pide que ese seguro sea de 100 mil dólares y esto es noticia nueva que breve ha salido yo creo un par de días que el departamento de transportación y ellos quieren subir el seguro de los taxistas para tener seguro de 500 mil dólares y eso es algo que ni siquiera han encontrado Bill Scalzi de Metro Taxi él buscó para obtener este seguro y ni siquiera hay ese seguro prácticamente lo que están haciendo si eso pasara pasaría los taxistas ya estarían hechos fuera no se podría comprar ¿cuánto costaría comprar ese seguro esa póliza de seguro de medio millón de dólares? bueno esa información lo tienen ellos yo no traje esa información porque simplemente vine a pero usted podría usted sería uno de los choferes que no puede comprar esa póliza de seguro es demasiado bueno no solamente yo muchos de nosotros no podríamos sería una catástrofe o sea no podrían comprar porque no amerita el negocio ¿verdad? bueno no hay seguro que provee esa cantidad o sea ni siquiera las compañías de seguro tienen previsto exacto prácticamente nos están haciendo un un daño muy grande a todos los dueños de taxi si esto sucede ya no va a haber taxi perfecto esta es una de las una de las o sea lo que usted está proponiendo con esta es que las regulaciones al transporte público dados por el departamento de transportación de acuerdo al acta aquí dice la acta pública de transportación es una ley la ley del estado de Connecticut número 7126 es decir que todo esto se erige en base a una ley que entró nuevamente en vigencia viéndose en algunos aspectos modificando de acuerdo a la modernidad en octubre primero siendo efectivo del 2017 o sea apenas dos años atrás que fue revisado todas las leyes las regulaciones sobre la transportación ahora otro de los grandes problemas que ustedes vienen haciendo público es que tampoco se respeta el derecho de ustedes del distrito pero eso es en cambio una ley municipal exacto ellos tienen el derecho de recoger donde quiera qué dice la ley municipal al respecto sobre el distrito nosotros somos regulados que tenemos por ejemplo áreas designadas para recoger y dejar a pasajeros pero eso eso lo maneja el departamento de transporte del municipio si pero las compañías de network de ellos no primero hablemos de los taxistas usted usted tiene que ir al departamento de transporte a la autoridad de portuaria del municipio de New Haven en este caso porque usted es de New Haven los demás son de Stanford son de cualquier ciudad a la que corresponde el departamento de transportación es el que se encarga de dar permiso a las ciudades que uno pueda recoger después de que usted ha hecho todo el trabajo tanto en el departamento de vehículos de motor de sacar su licencia comercial y en el departamento de transporte de tener todos los requisitos para estar bajo la ley es decir usted ya tiene su taxi ya sacó su licencia comercial ahora necesita tener un lugar de trabajo eso es verdad entonces en el caso de usted de su compañía está en el lugar de New Haven cuál es el lugar de trabajo suyo dónde tiene que circular y por dónde usted no tiene que andar bueno yo estoy regulado para trabajar en New Haven Hamden West Haven y East Haven esa es la licencia que tiene Bengal USA Taxi como otros tienen licencia Metro Taxi tiene casi todo el estado porque es una compañía muy grande he hablado con una persona de New London que tiene New London Waterbury y Middletown ellos casualmente tienen un lobbyist ellos tienen un lobbyist y nos estamos uniendo todos todos los taxistas del estado tienen una reunión van a hacer un cabildeo un lobbyist eso es un cabildeo que va a Hartford eso se llama cabildeo en español sí algo así cuando van a ir a como a enfrentar exacto van a negociar primero señor Jesús pues vamos a seguir adelante con esto bueno hablemos de eso en el caso de usted usted tiene la ciudad de New Haven Meriden East Haven New Haven Hamden New Haven New Haven East Haven West Haven ¿qué sucede cuando Uber o cualquier otra persona se cruza en su territorio? tampoco está cumpliendo hay otras compañías que tienen hay otras compañías que tienen permiso para las mismas ciudades perfecto una cosa es tener permiso pero cuando en el caso de Uber y Life ellos no tienen permiso ellos se han tomado el permiso como ellos han querido bueno de acuerdo a la Network Transportation de acuerdo a la ley de transporte ellos pueden recoger donde sea y ir donde sea ir y venir pero si tienen leyes y restricciones por ejemplo los de Nueva York vienen aquí pueden recoger aquí y regresar a Nueva York con un trabajo y los de Connecticut pueden ir a Nueva York dejar a alguien pero no pueden regresar con pasajeros ¿verdad? o sea no es justo no es equitativo bueno no es justo en general por eso quería también señalar unas cosas más de las violaciones de acerca a la ¿en qué página está? la página número 5 por favor aquí en la número 5 el artículo número 3 y esto es algo que está pasando regularmente en la estación del tren en las estaciones de trenes en el estado o no hay que recibir cash no se debe recibir dinero en efectivo exacto yo conozco tengo amigos pero yo pago en efectivo el carro el taxi porque le piden además pero es que como es una compañía de Network ellos tienen sus regulaciones y esa es una de las violaciones como puede ver aquí del comisionado que ellos hacen entonces lo que ha pasado en el tren esto es lo que pasa vamos a hablar ¿qué le parece a usted? sígame contando sobre las violaciones y ponerlo en perspectiva y después vamos a hablar el término el términos prácticos que está pasando en este momento el transporte porque hagamos una pequeña pausa para poder recapitular ahí está su taxi East Haven Bramford y West Haven oh no ese es Ada Taxi esa es la hermana Ada ya ¿qué le parece si escuchamos al salvadoreño Mauricio Callejas que nos está visitando desde Texas el cantautor salvadoreño de su composición de su actoría este siguiente tema una burda pop si usted cree que nuestro mundo no tiene remedio y que nadie se arriesga arreglarlo por falta de fe si usted cree que de tanto intentarlo la gente está harta le falta salir le falta salir salir le falta si usted cree que de todo el mundo lo suyo es hermoso y que todo lo que viene de afuera le da no sé qué si usted cree que los trapos sucios no se ensucian en casa le falta salir le falta salir salir le falta le falta salir le falta salir you need to go out discover new things get hurt on your feet le falta salir le falta salir you need to go out discover new things get hurt on your feet si usted piensa a medio planeta de brazos cruzados y que solo el brillo dorado les hace mover si usted cree que todos los hombres lo hacen por plata le falta salir le falta salir salir le falta si usted cree que ya de justicia se habló demasiado y que nadie empuña el arado al amanecer si usted cree que la juventud perdió la esperanza le falta salir le falta salir salir le falta le falta salir le falta salir you need to go out discover new things get hurt on your feet le falta salir le falta salir you need to go out discover new things get hurt on your feet hey my friend hey my friend hey my friend if you go out discover new things le falta salir le falta le falta salir le falta le falta salir le falta le falta salir salir le falta salir salir le falta salir you need to go out discover new things get hurt on your feet le falta salir le falta salir le falta salir le falta Le falta salir, le falta Oye, amigo, oigan, ahí va Le falta salir, le falta Se lo cuente y no le va a besar Le falta salir, le falta Cada pueblo es un libro y se lee a pie Le falta salir, le falta Y por ahí, por ahí hay el cuya Le falta salir, le falta Que la vida se esconde si no va a buscar Le falta salir, le falta Come with me Le falta salir, le falta Le falta salir, le falta You need to go out, discover new things Get dirt on your feet Le falta salir, le falta vivir You need to go out, discover new things Le falta salir, le falta salir Si usted cree que nuestro mundo no tiene remedio Y que nadie se arriesga a arreglarlo por falta de fe Si usted cree que de tanto intentarlo la gente está harta Le falta salir, le falta salir, salir le falta Música La Voz Hispana Radio 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 No sé, yo nada más conocía dos taxis así, pero sí, lo mismo, o sea, llamaba y me decían, te llegará en media hora. Y yo digo, no, pues es que ya lo ocupo y pues no había taxi alrededor. Bueno, el problema es el servicio al cliente de los taxis, como que hay que replantearse eso, ¿verdad? No, en realidad no sé si nada más hayan contaditos o qué. Bueno, sí, es muy fácil buscarle en Google cuántas compañías que están cerca de Wallingford y es simple llamar, ¿no? El otro problema que también puede ser es que Uber dice que en genéricos existen 20 mil taxistas. 30 mil. Oh, 30 mil. Entonces realmente hay una desproporción. Obviamente va a haber cada segundo un Uber, un taxi en cambio. ¿Cuántos son ustedes de tu compañía? Nosotros somos mucho menos. Ellos tienen como 30 mil choferes, que eso también tiene que ser regulado. Casualmente estamos trabajando en decirle que, por favor, saquen tantos choferes que tienen. También, primeramente, no son legalmente, están operando. No tienen la licencia comercial. Uno puede estar en su casa en cualquier momento y a llamar y meterse en el web y trabajar para Uber. Y uno no sabe si está drogado, si está loco, si está enfermo, si tiene un SIDA, si tiene etcétera, etcétera. O sea, en realidad existe un monopolio impresionante. Si hay 30 mil y los taxis máximo, ¿cuántos taxis hay en tu empresa? Somos dos nomás. ¿Dos? ¿Dos? Imagínate. Sí, pero hay muchos, sí. Y casualmente tengo muchos. Sí, lo que pasa, porque este es un caso de safety. De seguridad pública. De seguridad pública. En la estación del tren los están dejando recoger y están como que sí y como que no. Y nosotros hemos estado tratando de, más de 10 años, tratando de decirles y sugerarles que pongan un sign ahí. Que pongan un rótulo. Sí, un rótulo, algo para que no sigan violando la ley. Obviamente, en frente de la estación del tren de New Haven hay un bus stand y un taxi stand. Y ahí ellos no pueden entrar porque es un taxi stand. Hay unos kioscos. Sí, entonces ellos no están supuesto entrar y a recoger, porque ellos legalmente no pueden recoger en un taxi stand o cerca de un taxi stand de acuerdo a su compañía. Ellos le dicen a sus choferes no vayan, no recojan ahí. Pero están obviamente, por eso que tenemos que tener regulación y todos nosotros estamos yendo y unidos, ¿no? Ya somos muchos, ya casi en el estado completo, que queremos ir al estado, a Hartford. Estamos preparados para hacer una protesta grande de 300 taxistas, por lo menos para Hartford, para que impongan las leyes. Y, bueno, lo más importante es la seguridad del público, ¿no? Que a esos choferes le hagan las fingerprints adecuadamente como debe ser. O sea, en realidad estamos hablando del monopolio y ese es el... Exacto. Tengo estos saludos que dar. Don Pedro Lazo dice, saludos para Angie y Toni. Pedrito Lazo desde Filadelfia también le mandamos muchísimos saludos. Le extrañamos mucho, ¿verdad? Doña Hilda Ayala, saludos y buenos días. Gracias, Adriana Vallejo dice, buenos días, gracias por el programa de hoy, muy educativo. Helio Cruz de New Haven dice, saludos, excelente programa. Ay, gracias, Helio. Siempre utilizaba los taxis aquí en New Haven por apoyar a lo local, pero un día me dijo el taxi que no podía venir a mi casa porque esa es zona roja. Además que se demoraba con media hora en llegar. Me bajé la aplicación Uber y desde ahí utilizo saludos a todos. O sea, en realidad estamos hablando de un tema, este es un ejemplo más, de la seguridad pública y del servicio al cliente. La orquesta Son Calle dice, very nice, saludos para los artistas. La clase artística están saludando. Pero aquí tengo unas notas que les quisiera leer para que usted lleve a la clase del volante y a nosotros los consumidores. Entonces, Netflix no mató a Blockbuster. Los costos por multas los mató. Apple no mató la industria de la música, sino que se vio reforzada a comprar CDs completos. Amazon no mató a las tiendas del mall, sino al servicio al cliente y sus experiencias. Estamos hablando de eso. Airbnb no está matando la industria hotelera. Poca disponibilidad y opciones de precios. La tecnología es solo el disfrutor. El interruptor que no está cediendo pendiente al cliente es la mayor amenaza de la industria. Estamos hablando en realidad de que la industria está muriendo del monopolio que ustedes han tenido los últimos 100 años desde que ha habido taxis por la tecnología. Pero en realidad lo que puedo percibir de todos los comentarios de los usuarios es el servicio al cliente. Y mire, según estos datos, Apple, Amazon y esta industria hotelera de casas dan otro tipo de servicios, dan algo extra. Había un señor de Uber que le ofreció a una niña una bebida. Le dan una soda, le dan un café en las limusinas. Los taxistas, en cambio, como Angie, les dan agüita, ¿verdad? Una agua aromática. Ayudan a subir las maletas a Alonso Máximo. Entonces, estas replanteaciones deben ser muy bien llevadas. Jesús, con todo esto le queremos agradecer. Por favor, déjeme unas copias sobre todo. Y qué dice aquí, no tengo. Y más que agradecerle muchísimo por haber venido. De verdad, estamos muy apenados de que la clase de los taxistas en este momento estén perdiendo. Sobre todo, no por los choferes en realidad, sino porque a la final ellos también se están quedando sin dinero. Si les están pagando el 25% de lo que realmente cuesta, estamos haciendo un emporio. Ya les subieron ya. A los dueños, a los dueños de la aplicación Uber. Ellos son los que se están haciendo multimillonarios. Exacto. No nuestro público. La última razón por la cual decimos que es monopolio es porque el precio de ellos no se compara al de nosotros. No es igual. Ellos cobran mucho menos que nosotros y eso es una forma de monopolio. Por eso decimos... Y también la cantidad de choferes también. Si estamos hablando de 30 mil choferes y ustedes son solo dos en su compañía. Exacto. No pueden servir de manera correcta. No es correcto y empezamos a llevarlo al comisionado y si inclusive... Y ustedes tienen la lucha de tres, ¿no? La Comisión de Transporte Público del Estado, la Comisión del Departamento de Vehículos de Motor y la Comisión Municipal. Don Jesús, le queremos agradecer muchísimo. Le esperamos que se quede aquí oyendo porque le vamos a dar una serenata. Solamente que le damos su micrófono para dárselo a Angie. Y ahora sí, este momento, preparémonos porque vamos con la presencia del compositor, del intérprete. Y ahora sí le pido de favor al productor porque él estaba bien interesado. Él me dijo, estoy grabando un video y desde aquí vamos a hacer nosotros un propio video. Señoras y señores, me siento totalmente halagada, agradecida porque tenemos en este momento el estreno mundial de el lanzamiento del disco, de la canción, la composición Le Falta Salir de su actor y compositor, Mauricio Callejas, artista salvadoreño, residente en Texas, que hoy nos visita. Por favor, disfruten de Le Falta Salir en su estreno mundial. Y que nadie se arriesgue a arreglarlo por falta de fe. Si usted cree que de tanto intentarlo la gente está harta. Le falta salir, le falta salir, salir le falta. Si usted cree que de todo el mundo lo suyo es hermoso Y que todo lo que viene de afuera le da no sé qué. Si usted cree que los trapos sucios no se ensucian en casa. Le falta salir, le falta salir, salir le falta. Le falta salir, le falta salir. Le falta salir, you need to go out, discover new things, get hurt on your feet. Le falta salir, le falta salir. You need to go out, discover new things, get hurt on your feet. Si usted piensa a medio planeta de brazos cruzados Y que solo el brillo dorado les hace mover Si usted cree que todos los hombres lo hacen por plata. Le falta salir, le falta salir, salir le falta. Si usted cree que ya de justicia se habló demasiado Y que nadie empuña el arado al amanecer. Si usted cree que la juventud perdió la esperanza. Le falta salir, le falta salir, salir le falta. Le falta salir, le falta salir. You need to go out, discover new things, get hurt on your feet. Le falta salir, le falta salir. You need to go out, discover new things, get hurt on your feet. ¡Gracias! 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 Usted está en vivo. Usted está en vivo con Mari Carmen Godoy a través de 103.5 FM Estéreo, La Voz Radio. Les agradecemos a todos por esos comentarios y estamos sumamente orgullosos y agradecidos porque le falta salir una linda rumba de su compositor Mauricio Callejas. Mauricio, qué bonita canción. Gracias, gracias. Muchas gracias por este estreno. Todavía no está en YouTube, no está en ninguna redes sociales, sino que fue estrenada aquí en La Voz Hispana. Exclusivamente. Muchas gracias, Dios le pague por esa gran deferencia. Qué linda canción. Y la primera pregunta es para Angie, ya que es artista. Angie, ¿qué te dice esta rumba? Está muy linda. Me encantaba la música, la melodía y el video. También estaba viendo que hay imágenes de Antigua Guatemala, creo. Es de Santa Ana, El Salvador. Ah, El Salvador. Pero se parece mucho. Me transportó a Centroamérica. Felicitaciones, maestro. De hecho, está casi colindando con Guatemala. Colinda con Guatemala. Pero mire, seguimos con las bajas pasiones de los taxis y de Uber. Aquí un mensaje de Pedrito Salir. Pedrito dice, estoy muy de acuerdo por la seguridad. Toda persona que transporte a personas debe llevar una licencia endosada para llevar pasajeros. También dice, también deben tener las huellas y asentadas su background, es decir, su chequeo. Solo faltaría el certificado de salud, que es muy importante. Don Luis Alberto Urbina, de Venezuela, dice, buenos días. Yo, como ciudadano, que no soy Uber, me plantearía la idea no dejar de estacionar frente a mí a ningún taxista. Uy, qué mala experiencia habrá tenido con los taxis. Don Pedro dice, yo transporto niños a las escuelas públicas para Uber y también utilizo Uber y Dordashat. ¿Qué será eso? Es otra aplicación, creo, que de Filadelfia. Recalco los puntos de endorsement. Récord criminal y récord de salud. Muy importante. Eso es lo que deben tener. Felicidades, Maricarmen, por su programa y este Día de la Mujer. Saludo también a mis abrazos, a mi querida Toni y para mi querida Angie. Éxitos. Ah, miren, les recuerdan mucho desde Filadelfia. Pedrito Lazo, también le mandamos muchos saludos. Don Juan Pablo Pradredes, también dice, les estoy saludando y les estoy viendo desde Stanford. Saludo a nuestra querida Toni. Toni, Juan Pablo te manda saludos. Juan Pablo. Juan Pablo Pradredes, presidente del Comité Cívico Ecuatoriano de Estambo. Orgullo ecuatoriano. Orgullo ecuatoriano. Muy, muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Tenemos la presencia estelar de Mauricio Callejas y también de Alonso Máximo y de Toni. Toni, ¿cómo te sientes entre artistas? Bueno, muy afortunada. Gracias por ser testigo del lanzamiento mundial de la nueva canción. Qué lenta canción. Y miren que, Toni, tú fuiste la primera invitada hace dos años al programa de radio y hoy estamos celebrando. Exactamente, ¿te acuerdas que celebramos el Día Internacional de la Mujer? Sí. Mira, han pasado ya dos años de venir madrugando los sábados a la radio. Gracias. Y agradecer, ¿verdad? Así es que tu patadita de la buena suerte ha dado frutos. Muchas gracias a todos por su sintonía. Antes de pasar la segunda parte, ya esperamos que lo de los taxis, de lo de Uber se pueda legislar de mejor manera. Hablemos del Día Internacional de la Mujer con Toni Larrea. Y también aprovechando el Día Internacional de la Mujer va a haber una expo de vestidos de quinceañeras y de novias hechas por el gran Alonso Máximo. Ahora el gran Alonso es su nombre, Máximo es su apellido. En Mériden estamos. Y vas a coger Uber o vas a coger taxi para transportar. Ah, mi carro. Ay, mira, ya tiene carro, ya dejamos la chancleta a un lado. Muy buena respuesta. ¿Verdad? Muy política. Sí, muy buena respuesta. Pero antes de eso, quiero dar la bienvenida a Mauricio ya en forma muy formal y agradecerte por ese lindo detalle. Y pedirte que sé que nos has preparado junto con Angie Durell unas lindas canciones en honor a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Así es que quiero dejarles para después de esto empezar esta conversación sobre la cumbre de la mujer, sobre tu música, sobre tu arte y sobre la expo de novias. Y obviamente el tradicional concierto donde Tony también ha sido maestra de ceremonias por varias ocasiones. Aquí me mandan una cuñita. Por favor, guarde esta fecha. Y la Tony también me pone esta fecha. Guarde esta fecha. Marzo 28. Vamos a ponerle aquí mejor. A ver, por favor, dele usted al productor que le ponga en un... Tony, si tienes publicidad, también saca la publicidad. ¿Tienes publicidad de la feria? Ya se la vi. Ah, no, mira, se la dio, te la ganó. El día 28 de marzo, sábado a las 7 de la noche, habrá el tradicional concierto cruzando las culturas de la organización sin fines de lucro musical dedicada a educar artísticamente a los niños en la música. Este año van a dedicar a la samba. ¿Quién de nosotros no ha bailado samba? Bueno, yo no puedo bailar, ¿verdad? Pero al menos he escuchado e intentado, ¿verdad? Y entonces ahora, sin más preámbulos, también el día 28 de 2 a 5 de la tarde vamos a ir a la cumbre de la mujer en su tercer aniversario, la cumbre internacional de mujeres que se realiza en la ciudad de Stanford. Pero una semana antes vamos a estar el día 22 en la ciudad de Mériden, celebrando el desfile de mujeres de la expoferia de quinceañeras y de novias. Perfecto. Ahora sí. Entonces, no les diga más y doy la bienvenida a Mauricio musicalmente. ¿Qué nos han preparado, Mauricio Yanchi? Bueno, tenemos, bueno, primero que nada, pues mucho gusto a toda la audiencia. Te mandan tantos saludos, oye. Sí, sí, son muy activos y vamos a, pues, compartir un poco de música con ustedes. También haciendo un poco de, atando todos estos vertientes que tenemos aquí en la mesa, que es la celebración del Día de la Mujer, también la celebración de samba, de in tempo. Y, pues, estoy alegre de poder compartir con Angie. Vamos a hacer un par de canciones que yo creo que vienen muy a tono con esta celebración. Una es Tico Tico, que también es una samba. Una samba. Y vamos a hacer la chica de Ipanema, que es una bosa nova. Qué lindo. Ahora sí, entonces, Angie, por favor, tú que estás promocionando la música del Brasil, dinos eso de qué es la chica de Ipanema, es una bosa nova, y esto de la samba y todo esto. Claro, bueno, sabemos que hay muchos brasileños en Connecticut, en Danbury, en Bridgeport, y en todo el mundo. En todas partes, sí. En todo el mundo. Y, obviamente, la cultura brasileña, el carnaval de Río de Janeiro, nos ha llamado mucho la atención siempre, no solamente a nosotros adultos, sino a nuestros niños, a nuestras familias. Y la samba es un ritmo que proviene de ritmos ancestrales africanos que se mezclaron y fueron a parar en Brasil. Y nos encanta muchísimo y queremos exponer a todas nuestras audiencias, a nuestras comunidades a cosas diferentes. Cada año que aprendan algo nuevo, que experimenten una nueva cultura. Y la chica de Ipanema, pues, es exactamente de Ipanema, de Brasil, y es cantada. Entonces, tiene unas letras que va por acá, que va caminando. O sea, es un poema a una chica. A la chica de Ipanema. Exacto. Perfecto. Entonces, después de esto, vamos a dar bienvenidos y felicidades. Y celebremos todos el Día Internacional de la Mujer con esta bella música. 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 ¡Ay, qué hermoso! ¡Bravo! ¡El público se vuelve loco! Ay, no, eso significa que tenemos que estar en el concierto cruzando las culturas, porque este tema, ¿van a tocar la orquesta sinfónica? Sí, va a tocar toda la orquesta sinfónica juvenil de Norwell, entonces van a escuchar una samba sinfónica, una bossa nova sinfónica, y también va a estar el ensamble de Intempo, los niños de Intempo que están tocando guitarra, violín, viola, charango, el coro y también percusión. ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¿Qué te dice a ti todo esto, Mauricio? Claro, claro. No, la verdad es que... ¿Te emocionaste? Sí, sí, platicando de la misión que ellos tienen en Intempo, es fenomenal, o sea, están atrayendo a los músicos, a los niños, a la música, a la cultura y también a la comunidad, a la cultura latinoamericana, o sea, están, digamos, rodeando con muchas cosas positivas a toda la gente. Yo creo que Angie es muy bendecida, es una persona que yo admiro muchísimo por cómo ha llevado su misión de vida al servicio comunitario. De las artes, ¿verdad? De las artes, el haber sembrado semilla en tantos niños y ver ahora... Yo trabajamos con Angie, con los adultos mayores, hace algunos años atrás, pero nunca olvidaré... Ah, es lo que eras del coro, del gran coro comunitario, tú, Toni, ¿verdad? Sí. Y cantabas también, Toni, ¿verdad? Sí, también. En el coro. Sí, pero la primera vez que escuché tocar el violín a Angie y luego en el concierto ver mezclar el violín con instrumentos andinos fue algo que me llegó al alma y que aún no puedo olvidar la sensación que sentí ese día. Tú eres la maestra de ceremonias, ¿a qué te transportas? ¿Te sientes nerviosa? ¿Te doblas? ¿Escuchas la música? Pero a la vez tienes que tener una concentración por leer el guión correctamente y hacer la transformación en inglés y en español. ¿Qué se te viene a la mente, Toni? A mí me encanta la energía del auditorio, la música. Yo creo que tuve un excelente compañero de maestro de ceremonia que fue maravilloso. Su energía hizo... Hubo mucha química también, entonces fluyó el evento de una manera muy, muy normal. Perfecto. La música de alguna manera nos une como pueblos, nos une como cultura, nos une como hermanos. Vimos hace unos minutos atrás el lanzamiento oficial del tema Le Falta Salir de Mauricio. Viste unos paisajes hermosos. Me gustaría, William, que puedas poner otra vez el video sin audio. Y aquí nos estamos hablando de contar una historia y tú veo que cuentas historias, pero paisajes realmente. ¿Y por qué te falta salir, Mauricio? Bueno, es un mensaje poderoso, siento yo, porque es una canción muy positiva en contra del pesimismo de mucha gente que piensa que este mundo no tiene remedio, que este mundo, pues nadie está haciendo nada por los demás. Y la respuesta de la canción es, le falta salir, le falta ir a encontrar a esa gente que sí está haciendo cosas buenas. Y bueno, aquí tenemos un buen ejemplo. O sea, que con tu canción ya saliste y conociste a Intempo y conociste a Cumbre. Exacto, exacto. Y conociste la Expo. Y a los taxistas que como. A los taxistas. Solo es cuestión de permitirse ir al encuentro. Y entonces estamos presentando trabajos de muchas organizaciones que trabajan directamente con la comunidad. Y de eso se trata la canción. Por eso dice constantemente, le falta salir, you need to go out, porque es bilingüe. Entonces tenemos ahí un coro en inglés que dice, you need to go out, you need to get your feet dirty. Ir a caminar a esos pueblos. Necesitas ensuciarte los pies. Exacto. Ahora veo que según el boletín de prensa que nos envió tu oficina, aquí tuviste el apoyo de una banda salvadoreña que son muy famosos y muy reconocidos. ¿Por qué es necesario en este momento que los artistas ya no se queden solitos, sino que compartan con otros artistas famosos? ¿Es una estrategia de marketing o más bien una cuestión sentimental que es necesario hacer? Por muchas cosas. Uno es una estrategia definitivamente porque uno tiene mucho más alcance cuando trabaja en equipo. Y lo segundo es porque yo los conocí a ellos hace muchos años y hemos, de hecho ellos vinieron a Austin, a un festival que yo organizo. Entonces hemos tenido esa relación artística desde hace mucho tiempo y nunca habíamos hecho nada musical. Así juntos, grabar. Y hemos tenido la oportunidad y ha quedado muy bien porque se han sumado las energías. La mía en mi grabación con la de ellos, sus voces y sus instrumentos. ¿En dónde produciste de este video? Este es, yo lo produjo, yo lo produjo. ¿Hace qué tiempo lo hiciste? Este ha sido lanzado el 27 de febrero, o sea, este está calientito. Recién salido del horno. O sea, recién terminaste de hacer la post-edición. No, no, no. La edición ya fue terminada el año pasado, pero el lanzamiento del álbum en Spotify. Ah, me dijiste, dijiste que era hoy, verás. No, no, no. Recuérdala. El lanzamiento del video. Ah, el lanzamiento del video. Ese es la primera vez que lo ven ustedes. Qué lindo. Hicimos noticias. El álbum, exacto. El álbum fue lanzado el 27 de febrero en Spotify. Ah, perfecto. Y todas las plataformas digitales. Pero esto es a nivel público es hoy. Sí, sí, el video. Gracias por la atención. Oye, Toni, ¿y tú como usuaria de la música, te gusta escuchar fusiones de compositores, de artistas? O mejor, prefieres que solamente Mauricio hubiera tocado y que no haya nadie ahí, ni esa banda de rock, ni la cordión, ni nada ahí. No, yo creo que es bonito. Nos transporta a lugares diferentes, a gente diferente, cultura. No, a mí me encanta ver. Andy, cuando hablamos de un ejemplo de este tema que está musicalizado y en apenas tres minutos está contando una historia. Y esto es de alguna manera la forma de vida de mi tempo, los años que ustedes tienen de fusionar. ¿Por qué es necesario que las artes se fusionen con los niños, que se fusionen con orquestas sinfónicas, que se fusionen las artes latinas con las artes clásicas europeas y que de alguna manera termine poniendo en escena, en este caso un videoclip, en el caso de ustedes poniendo en la sala de conciertos de la ciudad de Norwalk, la sala más importante casi del estado, y con el apoyo político de tanta gente. Claro, es importante porque así como pasa el tiempo, pasan las cosas, así como en sus épocas tener un carro era la novedad y tener taxis era, wow, increíble, ahora la tecnología está evolucionando que hay Uber. Entonces es lo mismo con la música, que en esas épocas tocaban solo ópera y iban muy elegantes, pero era muy elitista para todos los que podían tener música. Pero ahora queremos hacer la música relevante, accesible e inclusiva y eso es lo que pasa en el 2020. Se trata de innovar y traer a todos, porque si es que no fuera por este concierto de Intempo, que juntamos a una sinfónica juvenil, a más de mil personas y a niños que son sus padres inmigrantes de varios países, a líderes comunitarios, a celebridades locales, si no hicieran este evento, no hubiera nada. La sala de conciertos estaría vacía, habría un silencio. Y esto es lo que nos da vida a nosotros y lo que les motiva a los niños también a seguir trabajando, a seguir practicando, a seguirse esforzando para el próximo año tocar más canciones, para el próximo año tener más participación, para que el próximo año vayan sus familias, vaya el alcalde, vaya los gobernadores, vayan todas las personas que toman estas decisiones a favor de la juventud, a favor de las artes, a favor de las mujeres, a favor de todas las industrias. Cuando se habla de relevante, accesible, y la otra palabra era... Inclusiva. Inclusiva e inclusiva. ¿Cómo se puede ser relevante, accesible, inclusive entre mujeres, Toni? Estamos hablando de una... ¿No le estás quitando la accesibilidad a los hombres en la cumbre? Claro que no, Mari Carmen... Yo veo que dices tercera cumbre de la mujer. Lo que pasa es que después de la primera, nació como algo, nos reunimos, tres almas maravillosas, Cristina, Soto, Isabel Imbroño, y ahora tenemos a una integrante nueva, Natalie Ocampo, nos reunimos y vimos la necesidad y una sed de conexión de las mujeres. ¿Primero crees que hay que conectarse como mujeres y después conectarnos con los hombres? Hay un trabajo, exacto, hay un trabajo interior que tenemos que hacer, que lo venimos arrastrando por muchísimos años. Si te remontas un poquito a la historia, a principios de siglos empiezan a haber las primeras manifestaciones porque a las mujeres, nace en la ciudad de Nueva York, a las mujeres trabajaban innumerables horas, e incluso en 1908 en la fábrica textil se las encierra y hay un incendio donde mueren calcinadas 140 mujeres. El 8 de marzo. En marzo, más o menos. Un año más tarde se hace una cumbre internacional y la alemana propone empezar a pedir derechos por la mujer, derechos a solo ocho horas de trabajo cuando estaban trabajando 12, derechos a la mujer a tener un salario digno. Ah, pero todavía no ganamos igual. Esta es la, ahorita estamos, seguimos en la lucha de que los hombres ganan más que las mujeres haciendo el mismo trabajo. Por eso, porque tenemos que unirnos. Yo creo que hay tres consejos aquí que queremos sacar. Es que entre mujeres no nos podemos poner el pie, que no nos podemos ver como competencia, que tenemos que conectarnos entre nosotros. Segundo, que cuando la mujer busca una pareja, pues tiene que ser una pareja de verdad, que la ayude a continuar creciendo, ¿no? Porque llegaste al matrimonio, dejas tus sueños y empiezas a vivir los sueños de alguien más. Y tercero, no tener miedo de sentarnos a la mesa a discutir. Converso con tantas mujeres y tienen miedo de aplicar para un buen trabajo porque dicen mi inglés no es suficiente. O están en un trabajo y se quedan ahí, en un trabajo normal, ¿no? Se quedan ahí 10 años y ven sus compañeros varones que siguen, ahora son sus, que entraron igual, ahora son sus supervisores, manager de la tienda. Y por qué no, por qué no, por qué tienen miedo a sentarte y nadie te va a dar si tú no lo pides. Eso es lo que van a tratar en la cumbre de la mujer después de haber superado ya que sí somos una cumbre relevante, accesible e inclusiva, tal como Intempo y tal como Mauricio Callejas en su video. Yo creo que la palabra inclusiva es clave allí. No estamos compitiendo con nadie. Queremos estar igual. Igual. En igualdad de condiciones de seres humanos, digamos. Exacto. Cada año nuestra cumbre tiene un tema en particular. El año pasado fue energía y conexión. Este año vamos a hablar sobre emprendimiento y liderazgo. Perfecto. Nos vamos a quedar, Tony. Recuérdame, emprendimiento y liderazgo es lo que vamos a hablar después de escuchar. En cambio, ahora a Alonso Máximo. Oye, Alonso, mañana celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y a ti se te ha ocurrido realizar una expo de novias y de quinceañeras. Y yo quiero que me hagas un vestido a mí. Oh, claro. Me prometiste y no has cumplido. Sí, lo hacemos. Claro que sí, Mari Carmen. Nada más que no te dejas ver. Es bien difícil. Con las medidas. Es que sin medidas. Oye, es que me da vergüenza que me tomen las medidas. ¿Por qué hacer una expo feria? Ese es el séptimo año que lo hago. Créeme que he estado tratando de trabajarlo cada vez más grande. Y lo realicé un mes y siempre lo hago en el mismo mes de marzo. ¿Por el Día de la Mujer? Por el Día de la Mujer. Ese es uno de los también motivos que yo lo hago. Y usualmente lo hago ocho, ocho, doce y entre el veintidós. Pero tiene que tocar los mismos días. Del Día Internacional de la Mujer. Cuando tú dices yo lo hago, no estás hablando de un equipo. ¿Lo haces tú solito o tienes un equipo? Bueno, realmente mi equipo está trabajando también. Pero pues yo soy la cabeza que está moviendo todo. Por eso es que vienes tan elegante y madrugada. ¿A qué horas te levantaste de hacer ese copete ahí? Ah, me levanté muy temprano. Siempre trato de estar temprano a todos los eventos que me llaman. No nada más las estaciones de radio. Recuerda que pues eso habla de nosotros. Perfecto. Ahora cuéntanos desde esta linda experiencia tuya. Bueno, dos cosas importantes. Si ustedes recuerdan, Tony y Angie, seguramente ustedes le vieron. Y no sé si tú, Mauricio, pero puso a bailar y salió como noticia nacional. Esto es lo interesante de Alonso. En la quinta avenida, en el desfile de modas de Manhattan, salieron a desfilar los músicos de la banda. Eso nunca ha sucedido. Ustedes que son músicos, ¿qué les parece? A mí se me vino la idea que ojalá Alonso me pueda ayudar también porque tengo en la mente hacer un desfile de modas de artistas. Y que Angie y también Mauricio me ayuden. Por primera vez estuviste en una, en el desfile de Nueva York. En el desfile de Nueva York. En el West Fashion New York. En el desfile de la Semana de Nueva York. Y desfilaron los compatriotas tuyos de la mexicana, la banda. Y ellos decían que era la primera vez, ¿verdad? Era su primera vez, claro que sí. Fueron invitados, igual, de tal manera se me dio la oportunidad de trabajar con ellos para vestirlos. Y pues ahora sí, cuando a mí me dan una oportunidad, yo la tomo. ¿Y cómo funciona eso? ¿Ellos se mandan a hacer el traje o tú inviertes en los trajes y a ver si me compran? Bueno, en ese momento me estaban dando la oportunidad. Oh, ¿quieres vestirlos? Es tu oportunidad. Le digo, pues nunca lo he hecho, en realidad. Pero trabajamos a una manera que yo pudiera también ganar. Entonces puse a mi equipo a trabajar. ¿En qué ganaste tú? Gané en la manera que voy a estar trabajando con ellos. O sea, les vestiste, tú invertiste en las telas, en el pago de las costureras. Sí. En la pedrería. Y ahora vamos a estar trabajando. Les encantó el trabajo porque, por lo que me habían comentado ellos, que usualmente otros diseñadores le llevan los trajes, le confeccionan, pero no se lo hacen a lo que es a la medida. Pero hiciste una investigación histórica de, por ejemplo, por qué usan esas tejanas, esas botas, o les vestiste nomás como que hiciste. ¿Hiciste un previo estudio sobre eso? En realidad quise hacer algo que ellos usualmente no lo usan porque ellos son más auténticos mexicanos, pero quise comprender ese estereotipo. Ese estereotipo de que fueran bien, bien mexicanos, sino que quise que se fue y eran elegantes, debido a que iban a estar en la semana de la moda. Oh, mira, fue otro concepto. O sea, ¿les pusiste con corbata de lazo? Con el, los dejé que no llevaran el, que fueran más casuales, pero que no dejaran su tejana, porque era lo que los iba a identificar. Y eso causó un revuelo nacional a nivel de las noticias, ¿verdad? Todos los medios de comunicación. Sí, salió en CNN en español, en Suelta a la Sopa, en todos lados. Ya me tienes que dar un dinero aparte, no, es que estaba haciendo publicidad a CNN, a Univisión, a Corte de la Flaca. Sí, entonces estábamos, salió en todas las, y en redes sociales, más que nada. Y pues ahora estamos aquí en La Voz Hispana. Qué lindo. Ahora, cuenta de esta experiencia de vestir a Miss Nicaragua en el Miss Universo. ¿De dónde, cómo se contactaron, qué te sucedió, qué fue lo que hiciste para llegar a Miss Universo? Mira, primero que nada, ya estoy participando desde el 2018. El primer país que me dio la oportunidad fue Honduras. Yo soy mexicano. Ellos vieron mi trabajo por medio de Facebook. Vieron un traje, entonces me llamaron, me dijeron, me encantaría trabajar contigo para el Miss Universo. ¿No pensaste que era una broma? Al principio, sí. Claro, porque eso, estás esperando, pero un rato que sucede, dices, no es verdad. Todo, como que de repente todo se vio bonito, y como veía que no me llamaban, entonces me dijeron, no te preocupes, estamos bien ocupados, tú nada más haces el trabajo y ya contamos contigo. Entonces nos vimos en la fecha que ellos me citaron y se llevaron el traje y yo no sabía si lo iban a usar o no. Pero ya cuando vi el traje ahí, fue una emoción. Entonces, en el 2018. Perdóname, estamos viendo este traje. Parecen unas flores de verdad. Son flores. Ese traje lo hice hace tres años. Ves que estuvo de moda la flor de papel. Entonces, hice un trabajo artístico de flores de papel junto con mi compañera. Y cuando me invitan al Fashion Week, entonces estuve buscando entre mi Facebook qué llevar. Entonces, salió la foto y dije, quiero este traje mostrarlo y lo voy a hacer. Tenía nada más un mes. Entonces, trabajamos día y noche para hacer eso. ¿Cuántas personas trabajan en tu taller? Seis personas. Oye, ahora se me viene a la mente en vista de que vistes a las mises y que vistes a las bandas mexicanas famosas. ¿Cómo podrías tú, en forma local? Porque realmente se debe empezar en forma local. Por ejemplo, vestir a los niños de Intempo, que son clásicos, semiclásicos, a la cumbre de la mujer. Vestir a Mauricio. ¿Qué traje le pones a Mauricio? Hay que trabajar primero en lo que ellos son. La esencia de lo que quieres transmitir. Exacto, porque cada persona, por ejemplo, él toca su música, el género y lo que él quiere transmitir. Hay que trabajar eso. Por ejemplo, a mí, ¿qué me pondrías? Ya que me conoces de años. Verás, yo transmito todo. No, tengo que estudiarte bien. Sí, porque cada, bueno, al menos yo, no es nada más hacer un traje, es transmitir un mensaje. Mira, nosotros los periodistas transmitimos todo sin censura y sin prejuicio. O sea, lo mismo da traer a un oponente como a uno que participe. Entonces, esa filosofía de nuestra clase, de nuestro gremio, ¿cuál sería el traje que nos compete usar? Mira, yo te puedo hacer uno o te puedo recomendar uno, pero ¿qué tal si no te puede gustar? No, pero es que si ya me va a gustar, ¿no ves que nosotros no somos, no somos, somos verdes, azules, amarillos de todos los colores? Sí, pero a lo que me refiero es de que, por ejemplo, hay unos que les gusta un traje bien ajustado, hay otros que les gusta ir más cómodo. O sea, hay que... ¿Qué recomendación me darías a mí? Yo le estoy queriendo un traje y no me lo hace. Desde que te conozco, te gusta ir más así tapada. Ay, tapada, la dama tapada. Y dependiendo del evento, de dónde se vaya. Conservadora, entonces. Sí, en ese aspecto. Ah, entonces me van a hacer un traje. No, ese traje no me combina, ¿verdad? No me queda a mí. Ese traje está preciosísimo. Está hecho 100% humano. Ah, si era, Tony le luciría. Todo, todo en pedrería y pesa 18 libras. Wow. Tony, tú cuando fuiste la reina de la provincia de los ríos y la reina de Bahoyo, ¿tuviste un diseñador para Miss Ecuador y todo? ¿O cómo fue? No le conocías a Alonso, ¿verdad? No lo conocía, pero todavía podemos trabajar juntos. A mí me encanta vestirme así. No sé si conoces, mi diseñador era Carlos Aguilar de Ecuador. También viste a muchas... A muchas Misses, ¿verdad? Sobre todo, él hacía mucho lo que era traje típico ahora hace de todo. Pero cuando, en tu experiencia que también fuiste Miss, ¿cómo se busca un diseñador? O tu mamá, como eras tan jovencita, tu mamá tuvo que darte esas ideas y después, 20 años después, dices, no debía haber hecho eso o sí debía haber hecho eso. Bueno, yo soy la tercera y mi hermana mayor era la reina. A mí me gusta mucho el trabajo comunitario, el liderazgo. Mi hermana mayor, ella fue reina y salía en las portadas desde los 16 años. Entonces, ella tenía esas conexiones y yo las heredé. Ah, o sea, que todas las... Pero fácil, ¿no? O sea, tu hermana fue la que te dejó todas sus herencias de vestidos. ¿Los vestidos te heredó tu hermana? No, 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 los diseñadores, los contactos. Y mi mami, que... También es fashion woman. No, mi mami es la manager de todo esto. La experiencia. La experiencia, sí. O sea, que en este caso, ¿cómo tú conectarías a Miss Ecuador con Alonso? ¿O prefieres que mejor sea un diseñador ecuatoriano que vista Miss Ecuador? Yo creo que hay que ver el talento, sí. Ah, mira. Yo no creo mucho en las barreras. Yo llegué aquí y me hice latinoamericana. Entonces, yo pertenezco a todos. A América Latina. Sí, eso es como dice ella. Muchos ven el talento de uno. Que fue lo que pasó. Hubo un poco de controversia cuando salió el traje de Honduras, ¿verdad? ¿Por qué causó controversia? Porque, a muchos decían, porque un mexicano hizo el traje de Honduras. Ah, no sé. No fueron la filosofía de Tony. Entonces, yo no... Los que deciden son ellos. Deciden, ok, yo quiero a él, me encanta el trabajo. Pero tú también, pero si es que ellos deciden, nunca vas a estar en el lugar. Entonces, tú tienes que promocionar, tú tienes que hacer tu trabajo. Bueno, mi trabajo se ve en Facebook, en Instagram, todo. Ah, en las redes. Y a través de las redes sociales, que es lo que me ha estado mirando mucho. Ah, o sea, tú propones en primera instancia. Entonces, todas las personas se han estado viendo. Mira, él hace al revés, hace su trabajo de ponerse en las redes y a ver cómo le cae el negocio. Es que ahorita todo es por redes sociales. El mundo es global. El mundo es global. Tu competencia no es el otro diseñador de la cuadra. Tu competencia puede estar en Europa. Así es. Mauricio, tú que estás en los escenarios, ¿cómo haces para elegir tu vestuario? ¿Buscas un diseñador o vas a la tienda del tianguis y ahí consigues un traje? Ahí, en el tianguis. En el tianguis. Nosotros decimos tiangui, no tianguis. Tiangui. Pero bueno, ya de pronto sí. ¿Es un kiosco? Sí, sí. O un mercado. Un mercado. Un mercadito. Sí. Sí, pues lo hacemos ahí con lo que se puede. Después llegará un momento. Nunca te has... Exacto. Llegará un momento donde vamos a poder tener un contacto con alguien profesional así de vestido. O sea, te llegó el momento. Claro, llegó el momento. Puedes heredar los diseñadores de la reina de Miss Ecuador o los del diseñador mexicano. En menos de un segundo mi red de contacto se ha expandido. Se expandió. Pero Andy, ¿cómo eligen ustedes? Porque ustedes también tienen un protocolo de vestuario y un protocolo de etiqueta. Yo recuerdo que Tony venía bien elegante y pedía que le vayan a maquillar en el camerino porque venía de la cumbre y enseguida al escenario. ¿Cuál es el protocolo que existe de vestuario para los niños de intempo con la orquesta sinfónica? ¿Qué es lo más recomendable? Sí, para las orquestas es súper elegante y solemne y en general se visten de negro, por ejemplo. Porque los músicos serios están supuestos a decir, la gente no te va a ver la ropa si no te va a escuchar. Pero a la misma vez nosotros como institución estamos recaudando fondos. Así que aprovecho para la generosidad de todo el público porque sí queremos tener un tipo de uniforme o algo que les resalte a nuestros niños. Porque por lo general o se visten de todo negro y lo que importa es lo que suena o se visten blanco y negro. Pero justo tengo un gran equipo. Intempo no solamente soy yo. Tenemos más de 100 padres de familia, más de 100 niños, más de 12 personas que me rodean. Y me gusta rodearme de personas más inteligentes que yo. Entonces mi coordinadora de programaciones me dijo, Angie, necesitamos un traje, una camisa que diga Intempo, que sea un color único, que les diferencia a los niños. Que nosotros no somos una orquesta común y regular o aburrida, que todos nos ponemos de blanco y negro o solo de negro. Somos Intempo, somos cultura. Entonces sí estamos de hecho buscando qué nos hacemos. Un corbatín, un moñito, colores. Entonces me encantaría hablar con el maestro y seguir hablando porque todo es como la presencia. Y lastimosamente a veces es como que como te ven, te juzgan. Angie, en ese, William, puedes adelantar un poquito. Miren, ahí están los niños Intempo cantando el coro. Y los niños están, obviamente tienen las banderas de su país. Esa es la artista, la solista, la música de Israel, recuerdo que fue. Los niños están de negro y blanco. La orquesta sinfónica está vestida de negro. Pero Angie, tú tienes una blusa de mexicana. Sí, 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 sí. Yo aprovecho cada momento público que tengo cuando voy a Alaska, cuando voy a Texas, a California, a Vermont. Es también reflejar algo que sea de diferentes culturas que no hayan sido expuestas en los lugares que vamos. Entonces por eso mi vestuario toma trajes típicos. He trabajado con algunos otros diseñadores, pero trajes de bordados. Bordados, sí, sí, sí. Sí, Angie tiene. Mira, entonces ahí, ¿qué le harías tú a Angie? Angie, no se te va a poner esa maxi con esas rosas. Le vistes que tiene una blusa llena de trajes folclóricos tiene. No, tengo variedad. Pero ahorita ya puedes abrir una nueva línea porque estás hablando de músicos clásicos. Claro que sí. Cuando hablamos de músicos clásicos, siempre pensamos en la música europea. Pero la música clásica también es la música nuestra, andina, en el caso de Sudamérica, la música centroamericana. ¿Cómo se llama la música centroamericana? Hay mucha influencia también de España, por ejemplo, las marimbas que tomaron los valses españoles. Hay música de pito y tambor, que digamos es lo más tradicional. ¿Y cómo se define esa música? ¿Centroamericana? Centroamericana, sí. Digamos el género más conocido se conoce como son centroamericano. El son. El son centroamericano. Que en Nicaragua se le llama son nica, por ejemplo, que en El Salvador se llama son salvadoreño. Pero no es el son cubano, es muy lejano al son cubano, más parecido al huapango mexicano. En tres cuartos. Parecido al huapango. Sí, sí. Qué interesante. Ahora esta pregunta es para Angie. Estamos con una Miss Ecuador, con un diseñador mexicano y un cantautor salvadoreño que le gusta el son centroamericano. Tony, tu país, el Ecuador, igual que mi país, está trabajando con la UNESCO para que este año sea reconocido el pasillo, el género musical ecuatoriano como patrimonio de la humanidad. Posiblemente en el final de este año se tendrá el veredicto que esperamos, que sea positivo y que sea. ¿Qué te gustaría escuchar a ti? ¿El son centroamericano o el pasillo ecuatoriano como patrimonio de la humanidad en la orquesta sinfónica? ¿Qué quisieras? Pues, está aquí Angie, la que decide junto con sus 12 personas de Intempo. ¿Quieres el pasillo, verdad? Sí. No hay que ser políticamente correcto. Las dos piden para que puedan hacer. Claro, porque tenemos que decidir si pueden ir las dos. ¿Verdad? Angie, después de que salgamos del concierto de samba, que va a ser el día 28 de marzo a las 7 de la noche, apunte mi gente, por favor, 28 de marzo, 7 p.m. en la sala de conciertos del City Hall de Norwalk, que está en la 125 East Avenue, la organización Intempo, una organización orgullosamente nuestra, que tiene ciento, ¿cuántos niños tienen, Angie? Sí, ciento cincuenta en este momento. Ciento, imagínense, eran siete. Eran dos, ¿verdad? Era una. Whitney. Una niña. Ciento cincuenta niños de ascendencia latina, ¿cuántos? Yo diría el 80% latinos. Ahora tenemos más hindúes, tenemos haitianos, tenemos jamaiquinos y tenemos norteamericanos también. Qué lindo. Con todo esto, el próximo año, dije una infidencia porque esto era como un secreto del gobierno ecuatoriano, pero ya saben los periodistas, los periodistas no tenemos de control en la lengua. Se está trabajando para que el pasillo ecuatoriano sea considerado patrimonio de la humanidad, así como la marimba guatemalteca, que es inclusive símbolo patrio, y como la marinera, la marinera peruana también es patrimonio de la humanidad, y la salsa y también es patrimonio de la humanidad la zamba. El pasillo va, esperemos primero en Dios, que sí sea patrimonio de la humanidad. ¿Tú crees que se pueden dar las condiciones para que el pasillo venga a la sala de conciertos del próximo año? Claro que sí, y por eso el concierto se llama Cruzando las culturas. No lo llamamos Cruzando las fronteras, pero significa eso, esencialmente. Es una ecuatoriana tocando samba, son norteamericanos tocando samba, como un honor a las culturas del mundo. Y con todo gusto nos encantaría tocar punta, son centroamericanos, pasillos, de hecho hemos tocado antes, y más es que es una celebración a lo grande, una celebración mundial. Claro que sí, también no lo incluye México, porque México ya tocaron los mariachis, ya vinieron los niños, ya se rindió México. Ahora, mi compañero William, que le gusta, que de paso también es músico, que toca la batería y el cajón peruano. Queremos seguir festejando a la mujer, pero por favor, antes de que te vayas, Alonso, invita al público a la expo, ¿dónde va a ser? ¿Cómo que vienes y ya te quieres ir y no vas invitando al público? Ahora que tengo unas citas, bueno, toda la gente hispana de Conérico y en el área triestatal están invitados el 22 de marzo a partir de la una de la tarde en 16 Colony Street, Meriden, Conérico, en el Silver City Board, uno de los salones más lujosos del área de Conérico. Tendremos seis coreógrafos que vienen desde Filadelfia, New York, New Jersey, Boston y Conérico. Vienen varios diseñadores internacionales y modernos en certámenes de belleza internacionales también. Y entre otros vendedores, así que todas las chicas están invitadas. ¿Cuántas horas va a durar la expo? A cinco horas. Se abren las puertas y termina a la una de la tarde y el evento termina a las cinco de la tarde. De una a cinco de la tarde. ¿Cuántos vestidos vas a exponer? Yo voy a exponer diez. Cada diseñador va a exponer de 15 a 30 vestidos. Vas a ir en tu propio carro, ¿verdad? No vas a ir en... No taxi, no Uber. Claro, no, porque esta vez llevo más cosas. De hecho, voy a llevar todos los vestuarios que han estado en el Miss Universe. ¡Qué felicidad! Alonso, te felicito muchísimo. Es un honor conocerte, verte cómo has empezado y dónde estás. Espero que no me olvides cuando seas bien famosísimo. ¡A Dios quiera! Sí, ¿verdad? Muchas gracias y gracias por venir y por tomarte tu tiempo. No, gracias por tenerme en tu programa. Y es un gusto. Y mira, tienes la oportunidad de vestir a Mauricio Callejas y a los niños. Están buscando, de hecho, un diseñador para... Sí, vamos a hacer algo con la cubre también. Y también para Miss Ecuador. Y a mí me quieres hacer algo formal. No importa lo que quieras, yo me lo voy a poner. Ok, muchas gracias. Gracias y buenos días para ti, Alonso. Y ahora sí, Angie, preséntanos el tema que van a... Vamos a hacer una canción original que se llama Asorbos. Asorbos. Esta es una composición de Mauricio. Asorbos. Llego justo a nuestra cita, entre puertas y arrebatos, pasas pongo musiquita. El azúcar y los platos, que no hayan más villanos, ni curiosos que se asomen, cuando vierta secos granos, se condensen y se tomen a asorbos. 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 Yo bebo asorbos gota a gota de tu amor. Un aprobadito, nada más. Muchas gracias por la oportunidad. Yo sé que... ¡Qué bonito! Ay, mira, la música definitivamente no tiene fronteras. Gracias. Qué linda canción de tu inspiración. ¿Cuándo la compusiste? Gracias, ya tiene unos cinco años esa canción. Ay, qué bonita canción. Qué bonita. ¿Y tienes un son? Sí, sí, tengo un son y está en este disco para que lo vayan buscando crisis o pueden buscar Mauricio Callejas en Spotify, en todos los lugares de distribución digital. Perfecto. Y para despedirnos, pero yo quiero regalar esto. Claro, claro. A ver, la primera persona que nos escriba al Facebook, en tiempo real, le vamos a enviar vía correo el disco Crisis de Mauricio Callejas. La Toni sacó el teléfono y escribió. La primera persona que nos escriba, no, las dos primeras personas que nos escriban al Facebook diciendo, estamos en su sintonía, van a llevarse el disco Crisis de Mauricio Callejas. Y lo vas a dejar a Toria Feado, ¿verdad, Mauricio? Claro que sí. Muy bien. Y para despedirnos, como estamos de promoción, por favor, Toni, di cuándo es la cumbre, a qué horas va a ser, a qué horas tenemos que estar, cuál es el traje, ahora que estamos de fashion, cuál es el traje a seguir. Leonel Arenas escribió y Rita Guillén. Saludos excelentes. Entonces, Rita, no, Rida. Rida Guillén. Rida te manda saludos. Muchísimas gracias, Mari Carmen, a todas las mujeres de nuestra área. Están invitados. Este año la cumbre es emprendimiento y liderazgo. Hay muchas mujeres que tienen un talento, que tienen un hobby. Vamos a aprender cómo ustedes pueden monetizar. No hay mejor manera que empoderar a una mujer haciéndola financieramente independiente y libre. Entonces, este es el momento. Hemos traído, tenemos invitados especiales. Viene Liliana Carrillo, que nos va a, ella nos va a ayudar a planificar y cómo estructurar un negocio para que generes 100 mil dólares, más de 100 mil dólares al año. También lo que hablábamos al principio de Uber y los taxis, tenemos que reinventarnos. Ahora tenemos que aprender lo que es el marketing digital. Las mujeres podemos hacer, ser unas excelentes amas de casa, trabajar desde casa y generar dinero desde allí. Pero tenemos que continuar educándonos. Entonces, el marketing digital es una excelente manera de producir dinero desde casa. Perfecto. Vamos a estar presentes entonces el día 28 de marzo de 1 de 2 a 5 de la tarde. Sí, porque ahí te tienes que preparar para salir corriendo. Tengo que ir al concierto. Entonces, ya. Pero miren, estamos en un problema, Mauricio. Hay muchos. María Rincón dice, buenos días, felicidades desde Norwalk por este medio. Saluda a todas las mujeres y las mujeres tenemos un día especial, así que todas somos especiales. Querida Mari Carmen, feliz día. Ay, tú eres un ejemplo. Y muchos saludos a Mauricio. Gracias por el disco. Pati Sotomayor dice, Mari Angie, gracias, espectacular, gracias por el disco. Mileni Posligua, gracias por el disco. Adriana Vallejo, Narcisa Chiniegas, Marlene Violeta Salazar, gracias por el disco. Pedro Lazo, gracias por el disco. Neni Aguayo, gracias por el disco. Adriana Vallejo, gracias por el disco. La orquesta, Los Ídolos de Santa Elena, gracias por el disco. Raúl Verde Soto, gracias por el disco. Sí, se va haciendo la pica. Carlos, oh, madre mía, Carlos León, gracias por el disco. Eva Veiga, Mari Carmen, hermosa, good morning everyone, very proud of you, gracias. Él y ahora. Leonel Arenas, gracias por el disco. Angie, Jaime García, te manda muchos saludos. Rira Aguilén, gracias por el disco, excelente. Adriana Vallejo, hoy estoy en Sinfonía con ustedes, gracias por el disco. Ya se vemos. Sabes, todo aquello que se quedaron sin disco, lo pueden encontrar en Spotify, está completamente disponible ahí. Busquen Mauricio Callejas, Crisis, ahí está el disco completo, lo pueden encontrar. Perfecto, entonces el disco en persona es para Rira Quijen de Stanford y Leonel Arenas. Y Leonel Arenas de la ciudad de Stanford también. Ahora queremos agradecerles por su sintonía y pedirles la última canción para concluir con broche de oro. Una de las canciones más, bueno, ustedes que son los artistas, anuncian. ¿Puedo decir algo antes de que, por favor, vayan, nos sigan en la Cumbre de la Mujer en Facebook y pueden adquirir su ticket? Desde allí hay un, dan un clic en Ben Bright. La Cumbre de la Mujer Latina, este 28 de marzo, de 2 a 5 de la tarde en Stanford. Las esperamos. Este es un seminario, una cumbre que va a cambiar la vida de ustedes. Vas a decir que vamos a monetizar el dinero de la voz hispana, dijiste. Vamos a ir a aprender eso. Perfecto. Ahora sí, entonces, por favor, Mauricio, despídete de la audiencia y con qué tema lo vas a despedir. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias. Ha sido un placer tocar contigo. Lo acabamos de montar así para que vean el talentazo que tienen aquí. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Muchas gracias. Vamos a hacer Tico Tico, que es una canción muy conocida, una samba. Todos van a estar bailando en el concierto. Los esperamos para que bailen este tema. Samba Tico Tico. Tico Tico. Música ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces, el 28 de marzo, a la una de la tarde, vamos a estar acompañando en la Cumbre de la Mujer en Stanford, ¿verdad? A las dos de la tarde. ¿Dos de la tarde? ¿Por qué tengo que estar a la una? A mí me mandaste a la una, Tony. Está temprano. A las dos de la tarde y a las siete de la noche. El espacio es limitado, entonces ya estamos, se nos están acabando los tickets, por favor, háganlo esta semana. Y agradecemos la presencia estelar de Mauricio Callejas, un artista salvadoreño, residente en Texas, que nos ha permitido y ha sido un honor para nosotros estrenar su linda canción. Gracias y muy buenos días. Yo soy maya, yo soy inca, soy el sur, soy azteca, yo soy maya, yo soy inca, soy el sur.